directamente desde el estadio. Vamos a contarles ahora que una vez más el área rural de la comuna de Santo Domingo fue escenario de un nuevo encuentro intradicional de Payas, un canto popular arraigado en lo más profundo de nuestras tradiciones y que contó además con numerosa asistencia. Esta vez el lugar escogido fue exactamente el área de Las Salinas. Una de las actividades tradicionales que programó la Municipalidad de Santo Domingo por las celebraciones del Mes de la Patria fue la realización del 13º Encuentro Interregional de Payadores de la provincia de San Antonio, el que tuvo gran éxito en dependencias del Club Deportivo Peje Rey de Las Salinas. Este evento, que se ha realizado ininterrumpidamente en la comuna Parque, fue organizado por la ilustre Municipalidad de Santo Domingo y su entrada fue liberada. Sin duda que este tipo de canto tiene mucho raíz con nuestras zonas rurales, especialmente donde estamos viviendo Las Salinas, Bucalemu, también del convento, y es por eso que también nos decidimos acercarlo hasta estos sectores rurales y no perder esa identidad tan importante en nuestro campo y en nuestra cultura campesina, que son este tipo de tradiciones. Así que muy contento. Es realmente precioso ver que hay generaciones, estas generaciones, adultos, jóvenes, niños, viendo este evento y además también artistas, digamos, jóvenes y adultos, compartiendo y además payando uno tras otro. Es muy bonito y espero que esta tradición también se mantenga y ojalá muchas otras municipalidades hagan lo mismo y mantengan la cultura chilena. Las autoridades y el público que llegó a presenciar este encuentro de payadores, más de un centenar y que por primera vez se realizaba en la localidad rural de Las Salinas, quedó gratamente sorprendida por la calidad de payadores que acudieron a este encuentro, en donde participaron de la región metropolitana, sexta y la quinta región, representados por don Arnoldo Madariaga Encina y Arnoldo Madariaga López, quienes elaboraron un programa interesante para la ocasión. Yo la evalúo bien, fíjese que estamos en una comunidad que nunca habíamos hecho un encuentro de payadores, creo que ha sido un hito. Teníamos una desconfianza primero, no conociendo bien el lugar, que podían asistir gente, pero nos deja sorprendido la asistencia de la gente. Creo que hay seguidores que les gusta mucho esta tradición. Este año recientemente se promulgó por un decreto de ley, la presidenta, el día del payador, el 30 de julio. Entonces de aquí en adelante ya tiene que ser una cosa que sea mucho más conocida para todos. Muchas veces los payadores tenemos esa barrera de que las autoridades de repente no creen o que de repente nos contratan pensando en otro concepto de la paya, que es un poco más humorístico, más chirpeante. Y la paya en Chile es otra cosa, es muy distinta. Y cuando la gente la conoce se encanta. Las payas es un canto popular que básicamente es una controversia, un enfrentamiento de visiones, criterios, improvisando cada cual con su guitarra. Es así como el público escuchó versos, cuartetas y décimas que los cantores iban improvisando a cada entonación junto al guitarrón chileno. Esto es lo más precioso, son las raíces de acá de nuestra comuna, es lo más bonito que puede haber. Nosotros nos llega al fondo de nuestro corazón porque esto lo llevamos las venas nosotros. La jornada finalizó con la entrega de parte de las autoridades presentes de un reconocimiento a cada uno de los participantes, como asimismo dio pie para el tradicional brindis y despedida, y con ello el caluroso aplauso que entregó el público a una de las tradiciones más campechanas de nuestro país.